¿Cómo se consolidó el estado del bienestar de la Segunda Guerra Mundial? Fue un poco una suavización del sistema propiamente capitalista. Entonces, este cuaderno intenta explorar el paso, utilizando dos palabras bastante semejantes, el estado del bienestar, que es algo muy claro, a un modelo de buen vivir tomando una categoría de América Latina. Pero, en el fondo, esta categoría, de alguna forma, intenta responder delante de unos nuevos desafíos, tanto sociales como medioambientales, que de alguna forma obligan a repensar, no solo el modelo económico, sino el modelo de sociedad. Porque, entonces, este cuaderno intenta explorar este modelo que tenemos de buen vivir, que de alguna forma sería un modelo que integraría la economía con la naturaleza, se alejaría del individualismo creciente de nuestra sociedad. Precisamente, el individualismo es lo que hace imposible que el estado del bienestar pueda persistir, porque el estado del bienestar pide una solidaridad que la individualización creciente de nuestra sociedad la está haciendo casi imposible. Es un modelo que intenta recuperar los vínculos comunitarios, intenta acentuar todo lo que es el cuidado y la atención de unos con otros, y, de alguna forma, lo que tiene de crítico es que critica fuertemente este binomio Estado-mercado, que después explicaremos. De alguna forma, intenta englobar toda una multitud de alternativas que están fragmentadas, que se dan en pequeña escala y ofrece ejemplos, pero que ofrecen imaginarios nuevos para pensar que puede existir otro modelo socioeconómico. Es verdad que el problema de escala existe, pasar de una escala local a escalas más globales, pero esto será para, más adelante, repensar esto, cómo pasar de lo local a lo global. El concepto de los comunes está tomado un poco del mundo aglosajón, que es una palabra que ya desde la edad media se utiliza. Es decir, que de alguna forma es una manera de decir, de buscar alternativas al modelo del Estado del Bienestar, incluso con más bien una variante muy neoliberal del Estado del Bienestar. Entonces, se pueden articular todos estos movimientos alternativos alrededor de esta palabra comunes, que de alguna forma es una forma de organización social, es una forma donde las personas cooperan. Precisamente, un recurso pasa a ser común cuando es la comunidad la que lo gestiona. Entonces, en la historia de Occidente, de alguna forma, se han dado formas comunes, asociadas sobre todo a la edad media, que después, a partir de sistemas económicos, como primero el mercantilismo y después el capitalismo, claramente, que han ido privatizando todos los bienes comunes que había en la edad media. Pero esto no ha sido un azar histórico, sino que han empezado a haber legislaciones que prohibían, han empezado a haber hechos políticos que han prohibido que determinados bienes que se utilizaban de forma compartida pasasen siempre a manos privadas. Es decir, de alguna forma, el Estado creció y logró un mercado único, y a partir de aquel momento, un mercado nacional primero, y después lo veremos en la globalización global, esta unión del mercado-Estado ha persistido, y sobre todo en el siglo XX, parece que no hay alternativas a este binomio, que en el formato es un binomio. Hay gente que dice, no, más Estado o menos... Sí, porque en el siglo XX ha sido una lucha entre más Estado y menos mercado, pero en el fondo, uno está al servicio del otro y el otro al servicio del otro. Y esto es lo que pone en cuestión, de alguna forma, esta forma de organización diferente, pero sobre todo para hacer frente a los desafíos que tenemos, sobre todo el cambio climático, la globalización y la creciente desigualdad. Es decir, que muestran la incapacidad de este binomio de dar la respuesta. Es decir, superar este binomio. Es decir, la mayoría de estas alternativas económicas, sociales, se van construyendo al margen del binomio. Algunas claramente en contra, pero otras totalmente al margen y pasando de este binomio. Y algunas recuperan formas del pasado y otras son más nuevas. Pero intentan todas imaginar una alternativa a este binomio, que es el que nunca se pone en cuestión. Bueno, es decir, claro, yo no soy historiador, pero de alguna forma yo creo que los bienes comunes, en la Edad Media, lo pongo en el cuaderno, aunque yo no soy historiador, he buscado, por ejemplo, una cosa curiosa, pone muchos autores defensores de los bienes comunes, que en Inglaterra, la Carta Magna, aquella de Juan I, de alguna forma, fue asociada a otra carta que se llama Carta del Bosque, que lo que intentaba es garantizar los bienes comunes para las personas que no tenían propiedad privada. Esto había una legislación. Lo que pasa es que eran legislaciones en la Edad Media muy locales, muy de señores feudales, muy de estos primeros reyes que aparecieron, que era el señor feudal que dominaba a varios señores feudales, y había muchos comunes concretos, desde el uso de un molino, para el uso del agua, etc. Históricamente esto, claro, yo no soy historiador, pero el sistema mercantilista ya, en el siglo XVII y sobre todo con la aparición del liberalismo como tal, acentuó mucho más la propiedad privada y todas las otras formas de propiedades que existían y en tiempos de los romanos se fueron suprimiendo y fue prevaleciendo la propiedad privada. Entonces, de alguna forma, yo creo que los comunes ponen en cuestión uno de los dogmas sagrados de este binomio Estado-mercado, que es precisamente la propiedad privada. Y además, superando el binomio que a veces se hace entre propiedad privada y propiedad pública, no, los comunes lo que intentan es propiedad comunitaria. Pública quiere decir gestionada por el Estado, en cambio, comunitaria es gestionada por la propia comunidad. Y esto es un poco distinto, porque el Estado realmente, y en esto podrían tener razón un poco los liberales, ha ido creciendo demasiado y se ha ido convirtiendo en una cierta estructura que muchas veces tampoco responde a lo que la gente y el pueblo democráticamente quiere. Es decir, que, de alguna forma, los comunes también insisten mucho en la participación. Por eso, al final, en el último punto del cuaderno, se habla de como nueva forma de democratización, de profundizar lo que es la democracia, superar la democracia liberal, en este sentido. Lo que he leído un poco, y lo que he hablado con gente que conoce más estos movimientos, yo creo que el buen vivir de América Latina, sobre todo de la cultura aymara y quechua, puede inspirar modelos sociales distintos. No digo que se pueda replicar en Occidente, en modelos más occidentales, pero se puede inspirar muchas cosas. Incluso lo interesante es que países como Ecuador y Bolivia han recogido esta idea del buen vivir y lo han metido en su propia constitución. Las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia lo han legislado. Es decir, existe este concepto y muchas cosas características de este concepto. Este concepto es la armonía entre individuo y comunidad. No es posible pensar una vida al margen de la comunidad, una economía basada sobre todo en la solidaridad, un poco en la autosuficiencia, porque de alguna forma los comunes también insisten bastante en lograr una economía más bien para poder superar este círculo vicioso del capitalismo actual que necesita crecer para poder sobrevivir, volver a acentuar valores como la austeridad, la austeridad ecológica, la frugalidad de vida. Hay dos autores de un libro, autores de un libro que se llama Decrecimiento, que dijeron pasar de la austeridad social al exceso individual, al gasto social y a la sobriedad individual. Esto es un poco el modelo de otro movimiento que sería el decrecimiento, que formaría parte también de estos modelos alternativos. Yo creo que pueden ayudar el buen vivir de los indígenas de América Latina a repensar y a inspirar modelos más comunitarios. Es verdad que a veces es difícil trasladarlo, pero yo creo que pasar de sociedad a comunidad es muy interesante para poder superar algunos de los desafíos más importantes. Lo que me gustaría acabar diciendo, claro, el problema actual, y es un punto clave, es que esto, los que estamos en Occidente, nos hemos socializado con una mentalidad que nos cuesta mucho salir de estas categorías. Muchas veces se dice, esto es utópico, esto no puede ser, no puede... Pero claro, el desafío real del cambio climático hace que cosas que ahora parecen utópicas y que requieren realmente un cambio de mentalidad y un cambio económico para hacer este binomio economía-ecología que viene de la misma palabra, pero esto hay que cambiar incluso el modelo educativo, porque se está educando, el profesor Murillo que también ha escrito el cuaderno, que esto entiende mucho y ha hecho bastantes estudios, estamos educando a las generaciones para perpetuar un sistema económico, es decir, los currículums se van adecuando, las asignaturas más críticas y más humanísticas se van rebajando, es decir, de alguna forma se está poniendo la educación, sobre todo universitaria, al servicio de este binomio. Entonces es muy difícil salir del imaginario. Y por eso va bien darse cuenta que existen colectividades locales, pequeñas, pueblos indígenas que llevan miles de años, utilizando otros modelos. El cuaderno también explica modelos de comunes nuevos, como compartir redes de wifi, cosas que también están ligadas a las nuevas tecnologías, con los peligros que tiene. El cuaderno también explora diciendo, a veces algunas de estas también pueden tender al individualismo, y también pueden servir para precisamente manipular, para no hacer que las personas tengan una cierta conciencia crítica. Bueno, yo invito a que lean el cuaderno porque es muy difícil explicarlo todo resumiendo un poco las ideas de este cuaderno. Es un cuaderno que hace pensar y abre, no tiene ninguna solución. Intenta abrir el pensamiento y repensar y recuperar cosas incluso del pasado, como la importancia de los comunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!